Y hay varias cositas programadas, la mayoría de las cuestiones son para peques, nos focalizamos en el público infantil para estas vacaciones de invierno. Tenemos este fin de semana las audiciones de la Sala de la Llave, que es un maratón de 90 alumnos, que va a estar sucediendo el 15, viernes, sábado y domingo, 15, 16 y 17, a partir de las 8 de la noche, en el Teatro Rodolfo Funke. En la semana, digamos, hay bastante programación en el Centro Cultural de Sierra. Este fin de semana va a estar Alegro Andante, que es una compañía de circo, que va a estar recorriendo también el distrito. Tienen el sábado 16, a las 2 de la tarde, en la biblioteca de Chacicó, la primer función. Alegro Andante, no se la pierdan, Chacicó, atentos, biblioteca a las 2 de la tarde. Después, a las 6 de la tarde, va a venirse para Torquí, Alegro Andante, en el Zoom del Barrio Sur, a las 6 de la tarde. Y luego, el domingo, va a estar en Saldungaray. Así que tenemos este fin de semana bastante repartido. En la semana, como decía, en el Centro Cultural, está la muestra permanente de arte. Hay talleres que está dando María del Mar. Son recorridos lúdicos con talleres de arte. El lunes es esto. Igual, lo que voy a decir es que chequen las redes de Cultura, Cultura Torquí en Instagram, Teatro Municipal Rodolfo Funke en Facebook. Ahí va a estar todo, porque yo estoy diciendo ahora de memoria, son un montón de cosas. Y lo estoy diciendo muy rápido, pero bueno, ahí tienen todo. En las páginas de Torquí en el municipio también está subida la agenda. Y bueno, después tenemos el 22, dos funciones. Una en el Centro Cultural de Sierra de la Ventana, que viene por el Instituto Cultural de la Provincia. La compañía se llama El Tren de Homero y la obra se llama Transilvania. Es una obra medio de terror. Es a las 4 de la tarde, porque a las 3 de la tarde hay una obra en la biblioteca. Mariano Moreno, de Sierra. Entonces hicimos ahí 3 de la tarde en la biblioteca y a las 4 de la tarde en el Centro Cultural, en Sierra de la Ventana. Y aquí tenemos a Mr. Gloop, que es un show de burbujas, que es una actividad paga. Lo demás es todo gratuito, pero bueno, este espectáculo tiene un montón de, digamos, producción. Entonces pusimos una entrada bastante acorde, accesible. Es un show de burbujas, muy divertido. Es un solo actor en escena, con un montón de burbujas. 600 pesos la entrada y es el 22 en el Teatro Rodolfo Funke. Después, último fin de semana, Circo Mus. Va a ser lo mismo que estuvo haciendo Alegro Andante. Se le suma una función más en Sierra de la Ventana. Si mal no recuerdo, no, no me lo acuerdo. No me lo acuerdo, pero Circo Mus es una compañía de circo que tiene música en vivo, una banda en vivo. Y son dos actores, clowns, acróbatas, malabaristas, impresionantes, que la rompen todas, es muy bueno lo que hacen. Que además tiene música en vivo, con la banda en vivo. Y van a estar en Tres Picos, que Alegro no está. Tres Picos el 29, en Tres Picos en la Biblio o en la plaza, ahí cerquita de la Biblio. Y después, no recuerdo bien, pero sé que están en Villa Ventana, en la biblioteca, también van a estar. Eso lo pueden chequear en las redes, como bien dije. Y en el Centro Cultural de Sierra y también aquí en el Teatro Rodolfo Funke. Así que tenemos una variadita programación para vacaciones de invierno. Además que estén atentos también, porque bueno, la programación fija es esta, pero estamos sumando todo el tiempo cosas. Me olvido de cosas. Está la Feria de Productores y Artesanos y Manualistas, Productores, Manualistas y Artesanos, que va a suceder los dos primeros fines de semana en el Centro Cultural de Sierra y la Ventana, que se organizó en conjunto con producción. Las activaciones de la Feria de Artesanos Permanente de Sierra, que es permanente, que es una feria hermosa que está para visitar todo el año. Trabajan muy lindo y están ahí siempre, así que les vamos a estar haciendo activaciones. Viene Luján Hernández con su trío y después una banda de Dero, que se llama Bozzi, que va a estar también este fin de semana. Son esas dos las activaciones. Después va a estar Emilce y Gastón también, haciendo la activación de la Feria, con su dúo que se llama Mientras Tanto. Así que hay un montón de cosas que seguro me estoy olvidando. Por eso es importante que sigan las redes también, porque nosotros por ahí publicamos y por ahí hay cosas que se van a ir sumando en el camino. Viste que pasa esto que en vacaciones por ahí anda algún artista por aquí y bueno, nos contacta y nosotros intentamos siempre hacer eso, programar y activar las cuestiones que ya están. Y bueno, el museo también, Casa de la Historia, que está para visitar siempre, permanente, siempre hacen actividades, invitan a los chicos en las escuelas. La escuela folclórica, que seguramente se va a sumar a todo. Está el aniversario de Villa, el 25. Ahí va a estar Catástrofe y Paz Delito también. Bueno, sé que también van a estar los talleres municipales de folclore. Así que estamos moviendo lindo. Y si nos vamos más allá de las vacaciones de invierno, ¿cómo está la agenda? ¿En qué se ha avanzado? Se avanzó en el mes de la niñez. Agosto, en el mes de la niñez, seguimos para Peques. Que igualmente todos los espectáculos que acabo de nombrar para vacaciones de invierno son para toda la familia. No traemos nada que sea exclusivo para Peques. Es como que si va al adulto a acompañarlo, lo va a disfrutar también. En agosto tenemos, junto con la organización Salvajes Sin Fronteras, que son los motoqueros de sierra, de la ventana. Ellos organizan, por lo general, los días del niño. Y bueno, en esta oportunidad pensamos en conjunto hacerlo con escuelas rurales. Así que se va a organizar para el 12 de agosto en la escuela número 10. Un festival por el mes de las infancias. Y bueno, ahí estamos sumando, va a estar Gaspar, que Gaspar también va a estar de Chespirito. Va a estar en el reloj y en el centro cultural haciendo funciones en vacaciones de invierno también. Viste que me olvido de cosas todo el tiempo. Bueno, y además va a estar Anto Luce con un personaje, es una actriz de la zona. Que va a estar también ahí haciendo actividades con su personaje. Viene también Martino Goma Espuma, que es una obra que estuvo por el Festival del Bahía Teatro, que estuvo muy linda. Así que lo vamos a convocar también para que haga funciones, como va a ser también una titiritera en el distrito, como para festejar el mes de las infancias, coordinándolo con jefatura distrital para que las escuelas puedan acercarse. Así que eso es lo que tenemos en agosto. Después el 22 de agosto está el concierto de la Orquesta Escuela. Tenemos la Orquesta Escuela que va a venir al Teatro Rodolfo Funke a hacer el concierto para que, nada, bueno, para dar a conocer, ver cómo están trabajando los chicos, que están trabajando hermoso. Tienen un grupo de gente muy linda ahí, entre docentes y padres. Entonces, seguro que me olvido, el aniversario, no, el aniversario no, la fiesta de Patria, Tradición y Folclore, que organiza la Escuela Municipal, el 14 de agosto es esto, viene Caimanta ahí, hay un montón de cosas ahí, pero no me acuerdo, lo de agosto no lo estudié, lo de agosto no lo estudié. Bueno, pero lo importante, digamos, es que hay una agenda cultural importante y para todos los gustos, ¿no? Sí, y lo importante me parece que es que se sumen, hay un montón de actividades gratuitas. Entonces, está Rudy Güemes, que viene el 28, Rudy Güemes es el artista de circo que hace el anfiteatro de Montehermoso, por ahí muchos lo conocen, tal vez el nombre les suena y, bueno, les hago ahí el link, es este chico que hace la pelota gigante, que está ahí en el anfiteatro de Monte. Viene el 28 y esa función la vamos a hacer a beneficio de amor por la vida, 28 de julio, en el Teatro Rodolfo Funke también. Esa, mirá, me olvidaba y era de vacaciones esto. Que se vayan acercando las actividades, ¿viste? Que está bueno, hay un montón de cosas, ¿viste? Muchos me dicen, no, es que son un montón de cosas y por ahí la gente no se anima. Que se animen, que todas las cosas que están llegando están buenísimas. El otro día la velada fue, la velada del 9 de julio, del día de la independencia, el 8 de julio fue. Estuvo hermosa con la banda, se sumaron ahí la escuela folclórica y fue una velada y el sonido que tenemos ahí, los chicos de sonido que se portan de 10 y que hacen las cosas impecables, no saben cómo sonó eso, estuvo hermoso. Bueno, y esto que me parece importante, que empiecen a sumarse, que hace frío, sí, pero que, bueno, el teatro está calentito y las actividades que son afuera, una bufandita y no importa si se vienen con el poncho, con la cobija, con lo que quieran, pero que se sumen, que son todas cosas muy bonitas para disfrutar y para disfrutar en familia, sobre todo, que puede ver el abuelo con el nieto y, bueno, eso, eso. Muchas veces, a veces, digamos, el vecino se queja porque no hay actividad o que el teatro no hay mucho movimiento, bueno, ahora no hay excusa, realmente hay una agenda completísima. Ahora hay mucho movimiento y, bueno, y está bueno que se aproveche, ¿no es cierto?, que empecemos ahí como a entender al teatro como algo que es de todos y que está bueno venir a disfrutarlo. Tenemos un teatro hermoso y tenemos otros espacios, el Centro Cultural también, que pasen por la comarca, que tenemos una comarca hermosa, hermosa, hermosa y, bueno, y eso. Y hay un montón de actividades que también en esto pensamos en conjunto, ¿no?, producción, turismo también, las actividades también tienen como ese punto de generar también atractivos para el turista, entonces, nada, también que los locales y los negocios, los emprendimientos también lo entiendan. Y tengo otra noticia que es que hablé ahora ayer con producción también con Víctor para volver a hacer una feria de artesanos aquí en Torkins. Así que seguramente para el último fin de semana vamos a tener de nuevo una feria como se hizo el fin de semana anterior en el parroquial.